En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor, siéntense. El tiempo de Adviento, lo mismo que el tiempo de Cuaresma, son dos tiempos litúrgicos muy apropiados para la conversión. Y sin embargo, en realidad todo tiempo es tiempo de gracia. Uno no tiene que esperar a que sea Adviento, o a que sea Cuaresma, para iniciar una ruta hacia Dios. Dentro de ese espíritu al que nos invita este tiempo, la predicación de hoy lleva por título, Reconocer el pecado para vencerlo. Ese es nuestro tema de reflexión hoy, reconocer el pecado para vencerlo. Yo voy a empezar comentando una historia de una empresa de alimentos. Ustedes reconocerán algo de lo que yo voy a decir, lo reconocerán en las noticias que han salido en los periódicos. Pero como yo he tomado también noticias y he tomado elementos de otras empresas, ni voy a decir el nombre de ninguna empresa, ni ustedes tampoco lo digan, porque recuerden que esta es una transmisión pública y tenemos que tener responsabilidad social. Lo cierto es que todo lo que voy a decir aquí es verdad, pero no es verdad de una sola empresa, sino de varias empresas que han tenido que enfrentar dificultades muy particulares. Y por ahí vamos a empezar. Por las dificultades empresariales. Sucede que el cuerpo humano es especialmente sensible a la intoxicación por un elemento químico llamado el mercurio. El mercurio es un elemento que a temperatura ambiente se muestra líquido, pero que es un metal. Solo que un metal que no requiere una alta temperatura para volverse líquido, sino que en la temperatura ambiente, la temperatura normal, tiene esa consistencia. El mercurio es altamente tóxico para el ser humano y por eso los distintos países han impuesto reglas muy precisas, estándares muy precisos sobre las cantidades de mercurio que son tolerables en un alimento. Por supuesto, son cantidades absolutamente bajas por la tremenda toxicidad que tiene este elemento. Entonces, esta predicación empieza con la narración de lo que le sucedió a una empresa o a varias empresas con respecto al mercurio. Todo tiene que ver con que empezaron a descubrir que en algunos de los alimentos que distribuía esta empresa, aparecían cantidades de mercurio sensiblemente mayores, bastante mayores, de lo que se supone que está permitido. Y ahí es donde la historia se pone interesante. ¿Qué hacer cuando hay un problema? ¿Qué hacer cuando hay una denuncia? ¿Qué hacer cuando las cosas no se supone que están bien? Y sobre todo, ¿qué hacer cuando otros descubren que no estamos haciendo las cosas bien? Más o menos lo mismo que cuando a un contador le descubren que está presentando cifras que no son, o cuando un abogado se descubre que aceptó un soborno, o un sacerdote resulta metido en un escándalo, cosas de esas. ¿Qué hacer en esos momentos? Y yo quiero que nos detengamos a reflexionar sobre un hecho. Y es que toda denuncia, toda denuncia verdadera, de algún modo nos empuja a reconocer que hay un mal en nosotros, que hay un problema en nosotros. Y por eso toda denuncia también nos lleva a reconocer que algo tiene que morir en nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayor parte de nosotros cuidamos mucho algo que se llama una imagen. Cuidamos una imagen empresarial, cuidamos una imagen como papás, como esposos, cuidamos una imagen por el rol que cumplimos dentro de la sociedad. Así por ejemplo, pues queremos tener una figura que sea reconocible, aceptada, y que sea amada, si es posible, por otras personas. De manera que cuando somos denunciados, nuestra imagen se fractura, nuestra honra se va al piso, y de alguna manera algo muere en nosotros. Así que lo que les voy a pedir en este momento de nuestra reflexión, es que caminemos al mismo tiempo por esas dos sendas, por la senda empresarial y por la senda del morir. El morir porque es muy gracioso, o por lo menos muy interesante, que la manera como uno reacciona frente a las malas noticias, la manera como uno reacciona frente al pecado, es muy parecido a la manera como uno reacciona cuando a uno se le muere alguien. Oiga eso, cuando a uno se le muere alguien. O sea, uno hace un proceso de duelo cuando descubre un problema de pecado. Todo pecado está denunciando que algo se te murió. Todo pecado está mostrando que algo no funcionó en tu vida. Y por eso todo pecado te hace enfrentar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque tú tienes que morir a lo que tú creías que eras, y tienes que empezar a descubrir en realidad quién eres. Porque tú te imaginabas que eras una empresa sólida y con una gran reputación, y luego resulta que se destapa un escándalo de estos, y entonces pues tienes que empezar a morir a esa imagen. Así que por favor conservar dentro de nuestra cabeza, conservar esas dos avenidas, conservar esos dos elementos. Por un lado tenemos el asunto de las empresas, los escándalos empresariales, y por otro lado tenemos los procesos de duelo. Pasémonos un momento al carril de los procesos de duelo. ¿Cómo reacciona un ser humano frente a una pérdida? La pérdida más terrible es la pérdida de la propia vida, pero tenemos otros duelos que son realmente los que podemos contemplar y completar, y esos son los duelos de la muerte de alguien que es muy importante para nosotros. La muerte del papá, la muerte de la mamá, la muerte de un hijo. Esas muertes por supuesto duelen de una manera extraordinaria. La muerte del esposo, la esposa, el amigo. ¿Cómo elaboramos los seres humanos los duelos? Bueno, este es un tema que se ha estudiado muchísimo, y realmente hay un consenso en el sentido de que los seres humanos tenemos cinco etapas. Típicamente tenemos cinco etapas en lo que se llama la elaboración de un duelo. Uno pasa por cinco etapas. La primera de esas etapas se llama la negación. La negación es el choque brutal con algo que no cabe dentro de mi esquema. No puede ser. No, no, esto no ha sucedido. Negamos el hecho. Negamos esa muerte. Negamos esa enfermedad. Negamos esa mala noticia. Esa es la primera reacción típica. Se llama negación. Rechazamos brutalmente, rechazamos frontalmente lo que nos están diciendo. Bueno, curiosamente eso es lo mismo que hacen las empresas frente a estas noticias. Entonces, la primera actitud de las empresas es una actitud de negación. No, no, deben estar mal esas cifras, o por ejemplo pueden decir, lo que sucede es que hay una campaña contra nosotros. Ustedes se han dado cuenta como todos los políticos apenas les destapan sus porquerías, de inmediato desvían el tema diciendo, no, no, es que es una campaña contra mí. Señor, usted se robó dos mil quinientos millones de pesos. Claro, mis enemigos quieren verme en la cárcel. No, señor, el problema no son sus enemigos. El problema es que usted se robó dos mil quinientos millones. La persona está haciendo un proceso de negación. Nosotros hacemos negación. No quiero, no quiero tener que ver con eso. Me niego a aceptarlo. Eso se llama, pues como el nombre lo indica, eso se llama negación. Ese es el primer paso. Cuando la realidad se impone, porque según dicen los españoles, la realidad es tozuda, la realidad es obstinada, la realidad se impone, efectivamente mi amigo del alma se murió, efectivamente tengo cáncer, efectivamente la empresa quebró, estamos quebrados, no hay nada que hacer. O sea, ya lo intenté negar, pero la negación no eliminó la realidad. Entonces, ¿qué viene? Viene otra actitud que es la actitud de ira. Y la actitud de ira, ¿en qué se muestra? Se muestra en una especie de primer contraataque, pero es un contraataque infantil, puede decirse, un contraataque ingenuo. Y ese contraataque simplemente está mostrando como una especie de segunda fase dentro de la negación. Entonces, la persona entra en una situación de ira. Y en esa situación de ira, pues quiere negar, pero negar no solamente adentro, sino también afuera lo que ha sucedido. Es interesante, por ejemplo, lo que aconteció en Argentina en estos últimos meses, después de que la señora Cristina Kirchner dejó el gobierno, pues empezaron a salir una cantidad de cosas realmente puercas, una cantidad de cosas ilícitas, y lo mínimo que hay que hacer es una investigación judicial. Y uno puede ir viendo las noticias con esta señora Kirchner, y como ella, pues entonces pasa de la negación, de decir, eso no tiene que ver conmigo, después pasa la ira, la gente está en contra mía, la gente no perdona que yo haya luchado por la justicia, y se levantan puños al cielo. Pero, el proceso de ira se puede ver casi siempre que la gente pierde. Cuando perdemos, cuando no salieron las cosas como nosotros queríamos, entonces entramos en procesos de ira. Así, por ejemplo, muchísima gente daba por ganadora de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la señora Hillary Clinton, pero resulta que Hillary perdió. Y ustedes vieron las reacciones de ira de muchas personas, reacciones completamente absurdas. Vamos a reunirnos en Times Square, vamos a quemar unos cuantos carros, vamos a reventar unas vitrinas. Todo lo cual tampoco cambia nada en la realidad. Lo mismo sucede en las familias. Así, por ejemplo, una persona que empieza a darse cuenta que no ha sido el mejor esposo o la mejor esposa, unos papás que se dan cuenta, no, hemos sido los mejores papás, al principio toman una reacción de negación. No, 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 no puede ser. Es decir, pues habremos tenido algún error, alguna cosa, pero pues obviamente, pues yo he sido un papá dedicado, yo he sido una mamá que le he dado todo a mis hijos. Eso se llama negación. Cuando la realidad se impone, entonces fácilmente viene la reacción de ira. Una reacción que, repito, tiene un tinte bastante pronunciado de ingenuidad. Y esa reacción iracunda, esa reacción de ira, produce violentos conflictos dentro de la familia, típicamente conflictos entre padres e hijos. Esos gritos destemplados de los papás que están tratando de recuperar autoridad, en el fondo lo que está tratando es de negar que ha sido un mal papá, que ha sido una mala mamá, que ha sido un mal esposo. Lo quiere negar a toda costa. Entonces, ¿cómo lo niego? Un grito violento, para que se sapa que yo sí tengo control de la situación. El control ya lo perdí hace mucho tiempo. Es decir, esa pelea se perdió. Y yo estoy haciendo un proceso de duelo. ¿Proceso de duelo por qué? Porque la imagen que yo tenía en mi cabecita, de que yo era un fantástico papá, de que yo era un fantástico esposo, de que yo era un gran sacerdote, de que yo era un gran político, eso se me murió. Y estoy haciendo mi proceso de duelo. Y el proceso de duelo tiene una etapa, que es la etapa de qué? De la ira. Y esa etapa de la ira es muy compleja, es muy dura. Y puede durar bastante tiempo. Fíjate la continuidad que hay entre la negación y la ira. Por eso, repito, todos los políticos, al estilo de la señora Kirchner, puño al cielo, y como así, y son mis enemigos, y mis enemigos, y mis enemigos. Pero los jueces, como la realidad, también son tozudos. Entonces, el juez le dice a la señora Kirchner, usted es ciudadana argentina y usted tiene que presentarse aquí. Ella, en medio de su ira, dice, pues yo no voy a presentarme, yo no me presento. El proceso judicial sigue. Al tercer o segundo, a la tercera o segunda citación, llega el momento en el que la señora dice, bueno, pues tal vez sí voy a ir. Cuando ya la persona empieza a bajarle el volumen a la ira, y la persona empieza a tomar las cosas de otro modo, en ese momento se inicia la tercera fase del duelo. ¿Cuál es la tercera fase del duelo? Se llama negociación. Es muy interesante ver cómo uno sigue estas fases en las más diversas circunstancias y en los más diversos escenarios. Uno entra en una fase de negociación. Miremoslo en ejemplos rápidos. El caso del enfermo. La persona que está enferma, al principio, rechaza, no, no es posible que yo tenga cáncer. Segunda fase, es la ira, ¿por qué a mí? Yo no he dicho nada, Dios no me ama, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios ni qué nada? No me vengan con rezos. Reacción de ira, segunda fase. Ya se da cuenta de que gritar contra Dios no arregla nada, ya se da cuenta que pelear no arregla nada, entonces entra en fase de negociación. Y la fase de negociación, ¿cuál es? La fase de negociación, en el caso del enfermo de cáncer, es bueno, entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Cuando la persona ya dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es lo que en mis tiempos, tiempos, yo digo esto con cierta vergüenza porque tengo aquí a mi querida sobrina que es de otros tiempos, en mis tiempos en el colegio existía una cosa que se llamaba curso remedial. Aquí varios conocemos esas historias de los cursos remediales. ¿El curso remedial qué era? Que perdiste la materia, ¿sí? Pero te toca hacer algo para recuperarla, entonces te toca emplear parte de tus vacaciones haciendo el curso remedial. ¿El curso remedial qué es? El curso remedial es una negociación. Está bien, está bien, ya, ya, ya entendí, ya, tengo cáncer, ok, tengo cáncer. ¿Qué tengo que hacer? Mira, tienes que hacerte estos 23 exámenes. Trata de devolver la etapa de la ira. Pero, está bien, eso ya se llama negociación. Es decir, ahí entra uno al curso remedial. El curso remedial en el cáncer se llama quimioterapia, radioterapia. El curso remedial, por ejemplo, de un papá o de una mamá que sienten que han fallado como papás, ¿el curso remedial cuál es? El curso remedial es cuando uno dice, mire, que le quede claro al universo entero que yo he sido un gran papá. Pero, sin embargo, voy a ver unas páginas de internet que me explican qué hay que hacer con esos hijos rebeldes que yo tengo. O voy a comprar un libro que me enseñe. Es decir, voy a aprender, después de que ya me he equivocado en varias cosas, voy a ver si aprendo cómo es que era. Eso se llama curso remedial. Y eso se llama negociación. Y entonces, en las relaciones interpersonales, uno entra a hacer, ¿qué? El curso remedial. Voy a ver qué es lo que me tocaría hacer. Entonces, el curso remedial, en el caso de las empresas y los problemas estos, fácilmente es, bueno, pues, negociemos. Y a veces el negociar es un asunto que incluye, bueno, vamos a, pues, vamos a ver si podemos callar a ese periodista. Porque cuando la gente habla de negociación, por esa palabra entienden lo que sea. Vamos a ver si callamos a ese periodista. Vamos a ver si callamos a ese juez. Vamos a ver qué podemos lograr con esa persona. Entonces, ahí se está intentando hacer una negociación. ¿Cómo funciona la negociación en otros campos? La negociación en otros campos es ver qué se puede salvar de la situación. Entonces, me doy cuenta de que efectivamente mi papá se murió. Me doy cuenta de que efectivamente no hay nada que hacer, se murió. Y hay un refrán que suena horrible ahora que hablamos de negociación, pero hay que decirlo. Y ese refrán es del ahogado, el sombrero. Eso se llama negociar. O sea, ya mi papá se murió, yo tengo que salir a la calle, está haciendo un sol bárbaro, pues, pues, ¿qué? Pues agarro el sombrero de mi papá. Eso es negociar. Cuando uno empieza a ver que tengo que asumir la realidad tal como se presenta, no la puedo cambiar. Usted se da cuenta de que todo el proceso de duelo es en el fondo un proceso de aceptación de la realidad. Esta es mi verdad, esta es la realidad. Yo me imaginaba que era, pero no soy. Lo que yo quiero destacar es el paralelo que eso tiene con el descubrimiento del pecado. Porque el descubrimiento del pecado es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes no se imaginan lo que a veces tiene que escuchar uno en el sacramento de la confesión. A veces casi, casi, es gracioso. Porque hay personas que llegan a confesarse y están en fase de negación. Hay personas que llegan a confesarse y están en la siguiente fase que dijimos que era cuál, que venía después de la negación. La ira. Hay personas que vienen a confesarse y ya están en la tercera fase. Que es la fase de qué? De negociación. Entonces, es muy gracioso oír a una persona cuando se va a confesar y está en plena fase de negociación. Les voy a contar, sin nombrar a los protagonistas, les voy a contar cómo funciona la confesión en fase de negociación. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, yo pues hace tiempo que no me confieso porque yo en realidad he llevado una vida normal. O sea, lo primero es que la persona declara su inocencia. Yo he llevado una vida normal. Yo realmente no le he hecho mal a nadie. Si admito, ahí entra la negociación, si admito que he fallado en una que otra cosa. Una que otra cosa. Pues sí, o sea, de eso que a veces uno pues se toma sus tragos, resulta pateando a la esposa. O sea, cosas, sí, como todo el mundo. Lo que cualquiera ha hecho, a todos nos ha pasado. Quizás usted no entiende eso, Padre, pero usted seguramente pues habrá tenido también sus propios problemas. Entonces, la persona está confesándose y disculpándose al mismo tiempo. Y yo durante mucho rato me estuve preguntando qué sentido tiene confesarse y disculparse a la vez. Se supone que la confesión es estar arrepentido. A veces esta misma escena se presenta no en el confesionario, sino en los diálogos de pareja. Ustedes han visto esas personas que quieren pedir perdón, pero en realidad no quieren pedir perdón, porque sí saben que tienen que pedir perdón, pero en realidad no quieren pedir perdón. La cosa funciona de esta manera. Vamos a suponer el hombre que va a disculparse con la esposa. Mira, yo pues quiero pedirte disculpas por cualquier cosa, cualquier cosa que tú hayas visto que de pronto quizás a ti te molestó. No fue nunca mi intención, pero quizás a ti, dentro de tus condicionamientos, esa mano de taras que tú traías de tu familia. O sea, en el fondo lo que está es recargando la culpa sobre la otra persona, pero ya se da cuenta de que hay cosas que no funcionaron. Eso se llama negociación. ¿Qué cree usted que pasa después de la negociación? Viene otra fase, recordemos que son cinco. La cuarta fase es que después de un tiempo de estar en la quimioterapia, se instala en el corazón una sensación que ya es la aceptación dura y madura del problema. Y esa aceptación se traduce en una cosa que se llama tristeza, que se llama depresión. No necesariamente una depresión clínica, pero sí una depresión. Y esa tristeza es parte del proceso de duelo. Lo que yo he visto que recomiendan los psicólogos con respecto al proceso de duelo, es que conviene vivir estas etapas. Y que en general no es buena idea saltarse las etapas. La persona, por ejemplo, que tenía una relación intensa, muy bella, tenía su novio y se amaban mucho y ella se sentía feliz, y ese es el hombre, pero las cosas se fueron dañando. Todo se acabó, le toca hacer ¿qué? Un proceso de duelo. Entonces, usualmente, ¿qué viene ahí? Las fases que hemos visto. La persona empieza por la negación. Esto no puede ser, esto no está sucediendo. Luego viene la ira, a veces ira contra sí misma. ¿Cómo fue que yo lo hice si yo hubiera hecho otra cosa? Es la fase del si yo hubiera en el noviazgo, ¿no? El noviazgo que se ha roto. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera, si yo hubiera, es una fase muy dolorosa de ira. A veces la ira se vuelca hacia la otra persona. Entonces, ahí es cuando mandan esos famosos mensajes de texto, estoy atrasado, esos famosos WhatsApp. Ahí es cuando mandan esos famosos WhatsApp a las 3 y 45 en la mañana. Señal de que la persona está en plena fase de ira. Sepa y entienda que usted fue el desgraciado que dañó esto. ¡Ay, ya puedo dormir! Y eso es pura fase de ira. Luego viene la negociación. Negociación en distintos momentos. A veces la negociación es, bueno, ¿y qué tal que pueda funcionar? Y si nosotros volviéramos. Otras veces la negociación es, bueno, en el fondo, yo, pues, yo merezco. Yo tengo también mi dignidad y yo merezco algo. Y, bueno, está bien, no tengo novio, pero por lo menos no han cerrado las tiendas de torta y chocolate. Entonces la persona empieza a negociar, empieza a manejar la depresión con ciertas compensaciones. Ahí es cuando las tiendas, los vendedores, atención, los vendedores de tiendas de cuero, zapatos, botas, carteras, perfumes, pashminas. Esos vendedores tienen un ojo clínico. Un buen vendedor ve a entrar a una mujer y la evalúa. A ver, a ver, a ver, aquí ante qué caso estamos. A ver, 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 en qué caso estamos. Esta es la que acaba de romper. Esta está en proceso de reconstrucción de su dignidad. Y la persona que está rota está tratando de negociar su nivel de felicidad. Y entonces, en ese momento, bueno, realmente este secreto vale millones, pero yo lo doy aquí gratis. Ese es el momento de hacer las mejores ventas. Señora, ¿no le parece que usted podría, tal vez le interesaría ver nuestra nueva colección de carteras? Ya le vio ese brillito en los ojos que quiere decir, estoy abierta para negocios. Siga usted, por favor, siga usted, por favor. Mire, es que tenemos esta nueva colección y dice, ya eso está carísimo. Y el hombre le dice, sí, pero yo creo que esta es la cartera que usted se merece. ¡Claro! La ha evaluado. Se ha dado cuenta perfectamente que ella está en un momento emocional bajo. Ella está reconstruyendo su autoestima. Y muchas mujeres reconstruyen su autoestima con compras. Entonces, este es el momento de hacer grandes ventas. Claro que esto es un poco deshonesto, ¿no? Pero, digamos que así funcionan muchos negocios. Es el momento de hacer ventas. Es el momento. Porque la persona está negociando. ¿Qué está negociando esa mujer? Está negociando su imagen ante sí misma. Eso es lo que está negociando. Bueno, pero después de la negociación y después de comprarse muchas botas, muchas carteras, después de poner las botas sobre la mesa del comedor y tratar de conversar con las botas, después de acostar la cartera sobre la almohada y abrazar la cartera, se da cuenta que eso no funciona necesariamente muy bien y se da cuenta de que realmente el asunto falló y el asunto es un desastre y entonces yo soy un desastre y entonces la persona entra en un proceso de tristeza profunda que puede llegar a la depresión clínica. Esa tristeza que se asienta es realmente ya bastante aceptación, pero una aceptación que tiene todavía un sabor demasiado amargo. Por eso hay que llegar a la quinta fase. La quinta fase, ¿cuál es? La que se llama propiamente aceptación. Aceptación es el intento de tener una mirada suficientemente objetiva en la cual uno ve, ahí es cuando uno habla con las personas y dicen, sí, la verdad es que esa relación no funcionó, yo creo que ambos nos equivocamos. Fíjate que en la fase de ira, él nada más tenía el dedo para decir, ella, ella es la culpable. Esa es la fase de ira. En la fase de negociación, no, pues sí, yo también, pues sí, yo tuve algunas cosas, tuve algunas cosas. Por ejemplo, o no he debido dispararle, o he debido dispararle con puntería. Esa es la fase de que esa fase se llama negociación, ¿no? Luego viene la parte de la tristeza y finalmente se va llegando a la aceptación. Estas son las fases típicas, un poco caricaturizadas, esas son las fases típicas de lo que llamamos un proceso de duelo. Realmente, ese es el camino que seguimos en la aceptación de que somos pecadores. Ese es el camino que seguimos. La primera reacción típica, negación, negación. ¿En qué se expresa esa negación? Yo no soy eso. Incluso, aquel que me denuncia mi pecado, lo único que recibe es un rechazo. Luego viene la ira, luego viene la negociación, luego viene la tristeza y finalmente la aceptación. Así también esta empresa de alimentos que estoy dibujando, pasa por todas esas fases. Hasta que finalmente tienen que admitir, sí, los niveles de mercurio de los productos que hemos estado vendiendo están demasiado altos. Efectivamente, hemos fallado. Efectivamente, tememos que llegue una multa, pero la vamos a recibir. Vamos a admitir esa respectiva multa porque, pues, esa es la realidad. Es muy interesante asociar estas etapas, asociar este proceso con lo que cada uno de nosotros vive. Pero llegar a la aceptación todavía no es, todavía no es una solución. Es apenas el comienzo. Es la parte de reconocer el pecado. Ahora la historia es, ¿qué hago yo una vez que reconozco mi problema? O sea, ya reconozco que he sido una persona egoísta, ya reconozco que he sido una persona deshonesta, ya reconozco que no he sido el gran papá que yo me imaginaba que era, ya reconozco que yo no he sido el superamigo que yo pensaba, es decir, ya se fracturó, ya se cayó ese ídolo que yo había hecho de mí mismo. ¿Qué sigue después? Bueno, los estudios muestran que después de que uno se da cuenta de los problemas y ya no los esconde más, entonces tiene cuatro posibilidades, cuatro. La primera parte de esta predicación tenía el número cinco, que son las cinco fases del duelo. La segunda parte de esta predicación tiene cuatro. Estas cuatro se llaman las cuatro reacciones. Una vez que ya hubo la aceptación, que es la parte más complicada, llegar a la aceptación. Si ustedes hablan con la gente que trabaja con esta metodología tan interesante de Alcohólicos Anónimos, ustedes se dan cuenta que el gran problema es llegar a que la persona acepte que tiene un problema. Eso es lo más difícil, porque las personas están en negación, porque las personas están negociando. No, pues yo sí me tomo uno que otro trago, digamos, los días de pico y placa. Entonces, yo ahí me tomo uno que otro trago. Es decir, la persona tiene mucho trabajo en reconocerlo, pero reconocerlo, aunque es un gran paso, todavía no es todo. ¿Qué pasa cuando yo ya he reconocido que tengo un problema? Cuando yo ya reconozco que tengo una deficiencia, cuando yo ya reconozco que estoy en pecado, ¿qué pasa ahí? Hay cuatro reacciones posibles. Una primera reacción se llama huida. Una segunda reacción se llama cinismo. Una tercera reacción se llama desesperación. Y una cuarta reacción se llama conversión. Esas son las cuatro reacciones. Y por supuesto, a nosotros como creyentes, la que nos interesa es la última. Pero es necesario conocer las otras tres. Repito las cuatro palabras de esta segunda parte de nuestra predicación. Las cuatro palabras son, primero, la huida. Segundo, la, ¿la qué? El cinismo. Tercero, la desesperación. Y cuarto, la conversión. La huida es un intento, indudablemente, un intento vano, un intento de tapar, como se dice, el sol con un dedo. Yo sé que tengo un problema de alcohol, pero no pienso en eso. Creo que, fíjate que es como un retorno a la negación, ¿no? Ya sé que lo soy, ya sé que tengo un problema, pero lo niego. Pero lo niego. Y entonces, huyo de esa realidad mía. Uno huye de varias maneras. Casi cada uno de nosotros tiene una manera típica de huir. Hay personas que huyen literalmente, es decir, yéndose para otra parte. Y creen que cambiando de trabajo, cambiando de lugar, cambiando de ambiente, las cosas van a cambiar. Pero no se dan cuenta que el problema está dentro. Entonces, hay veces que la huida es simplemente voy a cambiar, me voy a ir a otro lugar, voy a empezar otra empresa, voy a hacer otra cosa, me voy a casar otra vez, voy a intentar algo distinto. Esa es una forma de huir. Otra forma de huir que muchas personas tienen es a través de placeres intensos, es decir, es la filosofía del viaje. De hecho, esa es la palabra que se utiliza en el mundo de las drogas, un trip, un viaje. ¿Qué es un viaje? Un viaje es someter el organismo a una experiencia muy, muy dulce, muy, muy placentera, muy intensa, en la cual se me olvida todo, todo, no sé quién soy, estoy navegando entre Júpiter y Saturno, estoy viendo cosas maravillosas, no sabía que había elefantes tan hermosos de ese tamaño y de ese color rosado, no había visto nunca, entonces la persona está huyendo en el placer. La huida al placer a veces llega a convertirse en parte de la agenda de la persona. Oiga lo que estoy diciendo, muchos estudiantes universitarios incorporan la huida en su agenda, eso que quiere decir, que ya saben, yo de lunes a viernes tengo que estudiar, tengo que responder, pero el viernes ya se sabe rumba para amanecer, el sábado ya se sabe rumba para amanecer, es decir, han incorporado la huida dentro de su agenda, pero es una huida. Muchos trabajadores y muchos empleados hacen una cosa parecida con el licor también y entonces ya se sabe que esta es la borrachera que se sabe que es parte de mi horario, la persona está huyendo, huyendo de una manera podríamos decir institucionalizada o de una manera ya incorporada en la agenda. Existen otras formas de huida, incluso algunas formas de depresión tienen la característica de una huida. En el diagnóstico de la depresión clínica una de las cosas más preocupantes es cuando la persona dice yo no me quiero levantar por la mañana, yo quisiera seguir durmiendo y durmiendo y durmiendo, yo quisiera olvidarme de todo, eso es huir. El suicidio es una forma extrema de esa huida, no soporto ver más las deudas, no soporto ver más los acreedores, no soporto que me sigan diciendo que soy un fracaso, no soporto más eso, ya sé que esa es mi realidad pero ya no la soporto más entonces el suicidio es una forma de huida. Otra forma de huida es la de aquellas personas que en el fondo saben su verdad pero entonces se ponen máscaras más o menos permanentes por ejemplo la máscara de hombre fuerte o la máscara de matón o la máscara de violento la gran mayoría de las personas que ustedes y yo nos hemos encontrado que se visten de violencia empezando por su contextura física por la ropa por los aditamentos con los que completan su peso corporal hay gente que está a falta de peso entonces se cuelga cadenas para equilibrar para llegar al peso óptimo no tienen el peso óptimo otros ya tenemos el peso óptimo pero hay gente que no tiene su peso óptimo entonces completa completa con aretes completa con piercing hay que entender son personas que están completando su peso corporal pero mucho de ese rostro así medio violento así medio agresivo es una máscara permanente que en el fondo supone que una huida ¿por qué? porque mientras yo esté vestido con ese rostro de que yo soy el matón del pueblo no sé si tengo suficiente cara de matón soy el matón del pueblo ese rostro de matón del pueblo en el fondo es una huida ¿huida de qué? de una realidad interior una realidad interior que no soporto una realidad interior con la que no puedo por eso algunas de esas personas cuando se hacen retiros espirituales serios son las que más lloran yo me acuerdo cuando me invitaron al primer retiro de varones retiro de solo hombres unos amigos que están evangelizando de una manera muy intensa en california la gente de juventud renovada en el espíritu santo se llama ese movimiento católico y ellos han trabajado con pandilleros con drogadictos con gente que reparte droga en fin con todo tipo de personajes y bueno pues yo fui a ese retiro de hombres y ustedes vieran las pintas que iban llegando ahí no eso la gente va llegando así como como diciendo bueno aquí me trajeron pero vamos a ver aquí que pasa un día después ves tú a estos hombres de bíceps voluminoso piercing tatuaje cadena al cuello yo cuando veo a esa gente con esas cadenotas grandes siempre pienso que por la noche la mujer les amarra algo ahí y los lleva pero bueno esas son ideas mías el hecho es que verías tú a estos hombres estos machotes llorando como niños chiquitos ¿por qué? porque se les cayó la máscara se les cayó la máscara porque su máscara era una manera de huir y en realidad la mayor parte de un retiro espiritual ¿qué es? quitar máscaras y en el fondo ¿por qué son importantes los testimonios dentro de un retiro espiritual? ¿por qué son importantes? porque cuando yo veo que otra persona se para al frente y empieza a decir mire yo hice esto hice esto hice esto fracasé en esto me fue mal en esto mejor dicho mi vida fue un asco pero yo estoy oyendo esa historia y digo ese soy yo ese soy yo o sea al oír a otra persona a la que le fue mal que hizo mal las cosas con el papá con la mamá con los amigos con la empresa con el trabajo con los hijos yo digo ese soy yo eso mismo me pasó a mí o sea que esa es la importancia de los testimonios que los testimonios le ayudan a uno a quitarse esa huida que se llama la máscara le voy a comentar una última huida pero recuerde que las formas de huir son muchísimas muchísimas yo no tengo que contar dos una es los famosos juegos estos aparaticos esos jueguitos esas personas que están jugando y que tienen que su única preocupación en la vida es romper el récord y tengo que romper el récord y tengo que romper el récord están metiendo toda su mente ahí posiblemente su vida es un asco posiblemente su vida es una sucesión de derrotas y de problemas pero mientras están metidos en su maquinita mientras están metidos en su juego pues se olvidan de todo eso están huyendo esa era la penúltima y la última forma de huida que les quiero contar es una que nos afecta también a nosotros los cristianos ¿cuál es esa? la de estar saltando de un lugar a otro de un grupo a otro de un sacerdote a otro entonces hay personas que están huyendo y eso también es huida pero uno se dice muchas mentiras entonces voy a confesarme aquí con el padre el padre resultó un gran consejero el padre resultó un gran amigo muy bien sigo confesándome con él y todo sacerdote después de un tiempo pues evidentemente tiene que empezar a vamos a decirlo de alguna manera a poner como unas exigencias o sea se supone que vas a crecer se supone que vas a avanzar pues apenas este padre empieza a exigirme no, no, no espérate mejor me voy donde este otro padre y vuelvo y empiezo con ese otro padre padre lo que sucede conmigo es que yo he hecho esto, esto y esto y otra vez me parece que es un gran sacerdote y después de estar un tiempo con ese gran sacerdote apenas él me empieza a decir oiga pero recuerde que usted no puede hacer eso ya, ya, ya claro entonces me voy a buscar otro y vamos saltando de sacerdote a sacerdote con el sacramento de la confesión o con la consejería o vamos saltando de sacerdote a sacerdote con el tema de la liberación hay personas que tienen en su cabeza quizás por razones muy serias tienen en su cabeza que hay un problema de infestación o de ataque del demonio y entonces el asunto como es pues voy a este grupo para que me liberen o voy donde el padre X para que me libere y ya cuando el padre X me dice mira es que lo tuyo no es solamente eso entonces me voy donde el padre Y a que me libere y el padre Z y el abecedario es largo y entonces voy pasando y voy saltando de grupo a grupo voy saltando de padre a padre voy saltando de oración a oración y en el fondo que es lo que estoy haciendo que es lo que estoy haciendo huyendo por eso decía agudamente ese gran predicador Fray Luis de Granada en el siglo XVI decía uno no puede subirse a dos árboles al tiempo por eso todos necesitamos si queremos tomar un proceso cristiano en serio uno tiene que tener el grupo la comunidad y esto es fundamental porque si no tú le estás dando campo a tu corazón para que viva en una especie de huida permanente tienes que darle campo a tu corazón para que realmente crezca no puede ser que cada vez que te sientes medio mal en un grupo voy a buscar otro grupo porque eso también es una forma de huir y eso hay muchas personas que lo hacen apenas el grupo empieza a exigir algo pues entonces me voy para otra parte y de ahí para otra parte y de ahí para otra parte esto se conoce ya desde la antigüedad el gran San Benito advertía en el siglo VI ya advertía San Benito de Nurcia advertía sobre el problema de lo que él llamaba los monjes giróvagos y los giróvagos cuáles eran pues los monjes que siempre estaban empezando en otro monasterio de este monasterio para otro y de este para otro y de este para otro así como hoy hay personas que van saltando de aparición de la Virgen en aparición de la Virgen de grupo en grupo de liberación en liberación de sacerdote en sacerdote en el fondo estás huyendo y cada vez que el diagnóstico va llegando a esa realidad que en el fondo tú sabes cuál es cada vez que va llegando ahí me voy a cambiar de grupo ya no voy a volver aquí ah me acordé que tengo otra cosa que hacer espérate me voy a ir a otro sitio estás huyendo no es que ese sea el peor pecado lo que pasa es que eso complica un proceso real de qué de curación es exactamente lo mismo que le puede pasar a una persona que tiene sobrepeso quizás ustedes conozcan a alguien que tiene sobrepeso entonces qué le pasa a esta persona que va donde un nutricionista y el nutricionista qué le dice el nutricionista pues le pone ciertas restricciones entonces la persona del sobrepeso sólo un ejemplo que estoy dando la persona del sobrepeso empieza su famosa dieta hay distintas dietas una dieta muy buena es la dieta yo la he comentado la dieta del espárrago la dieta del espárrago permite comer todo menos espárragos entonces hay distintos hay distintos modos de dieta entonces uno va empezando dietas yo conocí el caso de un paciente que fue donde el doctor y el doctor le dio una dieta y le dijo doctor pero me puede dar otra dieta como así que otra dieta porque es que con esto voy a quedar con hambre entonces uno va saltando de nutricionista en nutricionista porque en el fondo lo que quisiera es que un nutricionista le dijera mire para lo que usted tiene lo único que realmente sirve es hamburguesas papas y mucha gaseosa es lo único que a usted le sirve ese si es el doctor ese si dio con el chiste por ahí si nos vamos entendiendo ves eso se llama que huida vamos de grupo en grupo vamos de sacerdote en sacerdote vamos de director espiritual en director espiritual y en el fondo estamos huyendo de nuestra verdad y de nuestra realidad la otra posibilidad es el cinismo el cinismo se refleja en la famosa frase si y que ese es el cinismo el cinismo también tiene muchísimos disfraces cinismo por ejemplo es la actitud de la persona que dice mire todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace como un sacerdote que lo pillaron haciendo negociados turbios en la rectoría de la institución en la que estaba pillado 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 y entonces los de la comunidad le preguntan bueno y que pasa aquí y dice el sacerdote pues si pero es que así es como se hacen las cosas en este país es decir eso se llama cinismo todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace y como ya eso es costumbre entonces pues la costumbre adquiere rango de ley de manera que eso eso ya se queda de ese tamaño otra versión del cinismo es la que se ha impuesto a través de las llamadas gay pride parade es decir los desfiles del orgullo gay el orgullo es una manera de cinismo es decir yo tendría que arrepentirme yo tendría que cambiar yo tendría que reconsiderar yo tendría que pensar mi vida de otra manera pero ya me cansé de tratar de pensar mi vida de otra manera de la manera que ya soy orgulloso de ser lo que soy ese orgullo es una manera de aplastar toda posibilidad de reconsiderar la realidad en la que estoy a ustedes esto les puede parecer absurdo pero hace unos meses ya bastantes meses uno de los hashtags una de las etiquetas en twitter que adquirió bastante relevancia era algo así como orgullo de abortar oiga eso orgullo de abortar y lo que recogía ese hashtag que estaba en inglés lo que recogía esa etiqueta era testimonios de mujeres que decían la mejor decisión de mi vida haber abortado me siento orgullosa de mi aborto mi aborto fue un éxito mi aborto que está diciendo esa persona fíjate que en el fondo es como otra huida pero es la huida cínica es la huida decir yo me siento orgulloso porque como resulta que el corazón humano no puede cobijar al mismo tiempo orgullo y arrepentimiento uno no puede estar al mismo tiempo orgulloso de algo y arrepentido de algo entonces si tú inyectas artificialmente unos grandes litros de orgullo en tu corazón no queda espacio para el arrepentimiento entonces ya no te duele porque ya simplemente te sientes orgulloso ya me siento orgulloso de la decisión que tomé mire el día en el que al fin le inyectamos la dosis definitiva de pentotal a mi papá y lo matamos ese fue el día mejor ya por fin el viejo descansó es que la eutanasia es lo mejor que se ha inventado y los gobiernos ustedes saben que los estados los gobiernos detrás de estas cosas ven grandes negocios de manera que por ejemplo en Francia hay un proyecto de ley que lamentablemente va avanzando a buen ritmo hay un proyecto de ley para castigar todas las páginas web provida porque resulta que si tú eres provida y si tú hablas en contra del aborto tú le estás dificultando abortar a la pobre mujer que quiere ejercer su derecho de abortar si ves como funciona eso te acuerdas cuando cuando le dieron entrada al aborto que era algo así como tengamos compasión de esas pobres que necesitan abortar y así entran pero después se llenan de orgullo y se llenan de arrogancia y entonces en Francia está eso de manera de manera que si tú tienes una página web que habla en contra del aborto tú estás en guerra con el derecho esa es la palabra el derecho de la mujer a abortar es evidente que en ese ambiente lo que quieren los gobiernos es que las mujeres se sientan orgullosas de hacer lo que hacen para no quedarse atrás este país nuestro que se llama Colombia que está tan atrasado tan tristemente atrasado en tantas cosas en ciencia en tecnología y sobre todo en infraestructura en vez de pensar en adelantar en esas cosas vamos es adelantándonos en la carrera de la muerte en eso sí para eso sí vamos rápido los colombianos entonces mire la tristeza mire la tristeza hace 10 años para vergüenza nuestra se apoyó con ciertas restricciones el llamado derecho a abortar entonces el ministerio de salud de la república de Colombia no tienen que gastar mejor el dinero que en producir una serie de videos pagando las sumas que ustedes no se imaginan actores profesionales actrices presentadores presentadoras músicos cuanta cosa para hacer una serie de videos que están por ejemplo en YouTube videos en los cuales se invita a las mujeres a que ejerzan más ese derecho eso es lo que se llama cinismo es lo que ya denunció el profeta Isaías llamar bien al mal y llamar mal al bien eso es lo que se llama cinismo y el cinismo es eso tratar de reemplazar toda posibilidad de arrepentimiento con una actitud de arrogancia con una actitud frívola o con una actitud de ese orgullo que hemos mencionado bueno pero dijimos que las reacciones son cuatro y hemos mencionado dos hemos mencionado la huida y hemos mencionado el cinismo la otra es la actitud de la desesperación la actitud de la desesperación le llega a muchas más personas de las que ustedes y yo podemos imaginar porque ya hemos repetido varias veces la realidad es obstinada la realidad es tozuda y a pesar de que tú hacia afuera quieras presentar que estás orgulloso de tu vida trans y estás orgulloso de ser un drogadicto y estás orgulloso de la eutanasia a pesar de todas las mentiras que tú digas eso no cambia lo que tú eres por dentro entonces hay unos testimonios impresionantes impresionantes que van saliendo a luz no hace poco hace un par de semanas o cosa parecida leí el testimonio de un hombre de estos que se hizo operaciones en todo su cuerpo para adquirir cuerpo de mujer y para empezar a llevar una vida transgénero y este hombre llegando al final de su vida decía una operación no te cambia lo que eres por dentro es decir la persona se da cuenta de que eso es un fracaso entonces la desesperación ¿qué es? la desesperación es una segunda entrada de la realidad que finalmente termina por aplastar a las personas acuérdate que cuando hacíamos lo de la descripción del proceso de duelo decíamos que hay una etapa que es normal que se llama tristeza por eso sería normal que a alguien por ejemplo se le muriera el papá y bueno si se murió mi papá pero al fin y al cabo mañana tengo que trabajar temprano entonces hablemos del trabajo de mañana eso se llamaría huida y esa persona no está viviendo el proceso de duelo o sea es normal que en un proceso de duelo se dé tristeza pero si la persona después de que ya ha llegado a la aceptación no logra tomar una reacción diferente entonces puede caer en la segunda tristeza que es la desesperación y esa segunda tristeza sí que es un gran peligro es un gran problema porque esa segunda tristeza hunde a la persona en una especie de espiral en donde simplemente no logra escuchar razones no puede ser coincidencia que en todas estas poblaciones que se ufanan de sus derechos el tema del aborto el tema de los ideología de género y todos estos temas son los que tienen también los índices de suicidio temprano más altos ¿qué quiere decir eso? que a pesar de todas las mentiras que dicen y a pesar de todo el orgullo que se supone que tenían finalmente se los come por dentro el dolor se los come por dentro la soledad la desesperación es muy peligrosa muy peligrosa porque enseguece a la persona porque no le deja ver soluciones solamente le digo una palabra más porque lo que más nos interesa no es este tema de la desesperación sino la gran puerta que se abre con la conversión solamente le digo una cosa eso fue exactamente lo que le sucedió a Judas el Iscariot desesperación es decir mi pecado es demasiado grave esto no tiene perdón no hay nada más que hacer observe también otra cosa que hay algo en lo que se parece en el orgullo y la desesperación perdón el cinismo y la desesperación y eso en lo que se parece es en el orgullo parecerá extraño pero la persona que está en desesperación en el fondo es una persona orgullosa no ha renunciado a su orgullo ¿por qué lo sabemos? porque la persona orgullosa es precisamente la persona que no escucha no escucha y una persona que no escucha es la persona que prefiere hundirse ella sola antes de aceptar una mano que se le tiende entonces aunque la persona desesperada pueda parecer que tiene un problema de baja autoestima uno puede tener una autoestima bajísima y al mismo tiempo tener un orgullo altísimo hay que tener gran cuidado con eso bueno ¿qué hemos dicho hasta ahora? hasta ahora llevamos dos partes de esta predicación la primera parte es el descubrimiento del pecado y hemos hecho un paralelo entre los fracasos de las empresas los procesos de duelo y el descubrimiento del pecado esa fue la primera parte la segunda parte es cómo reacciono yo y en cómo reacciono yo hay cuatro caminos los cuatro caminos son el primero la huida el segundo el cinismo el tercero la desesperación y el cuarto es la conversión a ese cuarto camino le vamos a dedicar la tercera y última parte de esta predicación vamos a hablar entonces de qué significa conversión dentro de este recorrido que estamos haciendo vamos a empezar por una definición negativa una definición negativa quiere decir vamos a explicar lo que no es la conversión la conversión no es una huida eso significa que el hecho de convertirme no me sitúa a mí en medio de los angelitos del cielo en un ambiente en donde nadie hace nada malo y donde por fin todo va a ser bueno no eso sería una huida en los viajes de los enmarihuanados y de los cocaineros y de todo ese tipo de cosas en esos viajes las personas sueñan con esa clase de mundos la conversión no es la entrada a un mundo de fantasía eso no es la conversión porque la conversión no es una huida la conversión tampoco es una especie de cinismo y esta es la gravedad de algunos de los escritos de un hombre que se llama Ansel Green sobre el cual he hablado varias veces otra vez tengo que explicar yo no tengo nada nada personal contra él pero es mi deber advertir de estas cosas ¿por qué? porque este hombre que escribe muchísimo sobre espiritualidad ha difundido mucho la idea de que la conversión es algo así como aprender a convivir con tus zonas oscuras aprender a convivir con tus demonios aprender a convivir con tus errores como quien dice darle un lugar a las tinieblas dentro de tu existencia cuidado con esa manera de pensar esa manera de pensar es perfectamente aceptable y comprensible dentro de una perspectiva de la psicología de Carl Jung Carl Jung es el autor que está detrás de la mayor parte de las propuestas de Ansel Green dentro de la filosofía y dentro de la psicología de Carl Jung es bien comprensible que se diga esto pero dentro del cristianismo no o sea que la conversión no es aprender a convivir con mis defectos eso no es la conversión la conversión entonces tampoco es la tercera que dijimos la desesperación la conversión tampoco es lo que algunas veces hemos proyectado nosotros los católicos una especie de autoculpabilización o heteroculpabilización porque las dos cosas se dan la autoculpabilización es la persona que en realidad nunca cree en el perdón de Dios nunca cree que ha sido verdaderamente perdonado la heteroculpabilización que es el tratar de sostener una relación pero a base de mantener humillada o acusada a una persona eso suena absolutamente enfermizo pero eso pasa en las parejas eso pasa en las familias hay parejas y hay familias que toman esas actitudes en donde usted siempre es el culpable y acuérdese que usted es el culpable ¿qué es usted? el culpable diga más duro el culpable ok mañana le vuelvo a preguntar entonces esas relaciones enfermizas no pueden ser no pueden ser la conversión la conversión no es una especie de resignación frente al fracaso de ser humano que yo soy la conversión no puede ser el reconocimiento del fracaso de la porquería de familia que tenemos la conversión nunca es resignación la conversión nunca es decir la relación con mi mamá no funcionó no funciona no funcionará esa no es la conversión eso no significa que uno caiga en la fantasía y diga la relación con mi papá va a ser extraordinaria el papá que nunca tuve por fin va a llegar ese papá no no es la fantasía pero tampoco es la resignación entre esos dos extremos entre el extremo de la fantasía y el extremo de la resignación estéril está el verdadero camino de la conversión que asume a la persona como es y que se abre a la posibilidad del tamaño de las obras de Dios que no es poco decir esa si es conversión bueno ya que hemos dado esa definición negativa pasemos a definiciones un poco más positivas que tipo de definición como se da el proceso de conversión el proceso de conversión tiene el número 7 primero era 5 ¿no? 5 5 que? etapas de duelo el otro era 4 4 reacciones ahora vamos con el número 7 los 7 pasos típicos de la conversión esto nos interesa a todos porque como nos ha dicho varias veces el Papa Francisco estamos siempre llamados a conversión y es un peligro muy muy grave que uno crea que ya está completamente convertido si ustedes van al misal romano sirva esto de pequeña propaganda y pequeño paréntesis si ustedes van al misal romano de nuestra santa iglesia católica y ustedes van a la ceremonia de Pascua que es la ceremonia más santa que tenemos los católicos ustedes verán que hay una parte que se llama de las renuncias que es donde le preguntan a uno renuncias a Satanás renuncias a sus obras bueno esos formularios de las renuncias tienen varias versiones y a mí hay una que siempre me ha impactado desde que la conocí dentro de las renuncias hay una renuncia impresionante renuncias a creer que ya estás definitivamente convertido que tal esa pregunta renuncias a creer a imaginarte que ya estás completamente convertido que quiere decir eso que uno no puede ser cristiano y hacerse a la idea de que ya está completamente convertido eso no se puede siempre estamos en proceso nos lo ha dicho claramente el Papa Francisco y nos lo han dicho otros papas entonces ¿cómo es la etapa? ¿cómo son las etapas? las siete etapas que encontramos aquí las siete etapas siempre empiezan como nos advierte el apóstol San Pablo en el capítulo décimo de la carta a los romanos siempre se empieza por escuchar la primera etapa siempre es escucho el mensaje esa es la primera etapa escucho el mensaje si uno no escucha es porque está en huida si uno no escucha es porque está en cinismo ¿qué capacidad de escucha tiene una persona que está en un desfile del orgullo que va a oír nada lo que le interesa es hacer bulla y que los demás oigan y repitan sus mismas consignas la persona que está en desesperación es como si tuviera los oídos tapados no oigo a nadie solo oigo mi dolor mi fracaso por eso lo primero lo primero es escuchar y por eso la oración que hoy vamos a hacer después de esta predicación es solamente una oración de efetá efetá fue la palabra que dijo Jesús fue la palabra que dijo el Señor Jesucristo aquel que era sordo y por sordo era también mudo Jesús puso sus dedos en los oídos de aquella persona y le dijo efetá ábrete ábrete oye escucha por ahí empieza la fe viene de escuchar la fe viene de escuchar es tan potente el poder de la escucha que incluso los que no creen en Dios lo utilizan que fue lo que hizo Fidel Castro además de imponerse y manipular tantas cosas en la isla apenas ganó el poder que fue lo primero que hizo empezar a hacer carrera de orador y empezó a echar unos discursos que después se los aprendió y los repitió con bastante fidelidad un señor llamado Hugo Chávez todos estos saben que el poder de la palabra es grande solo que ellos lo utilizan para sus propios intereses el poder de la palabra hablar y hablar y hablar o sea que cuando ustedes quieran quejarse porque un sermón estuvo largo les permito recordarles que el récord de Fidel Castro está arriba de las 7 horas de discurso es decir literalmente es llenar la cabeza lavar el cerebro de las personas repetir tantas y tantas veces las cosas que finalmente las personas sean incapaces de pensar en algo diferente nosotros no queremos lavarle el cerebro a nadie nosotros queremos que la palabra del señor llegue a buen terreno eso es lo que queremos por eso ánimo que tampoco falta demasiado tiempo en esta predicación mi apellido no es Castro entonces lo primero es escucho el mensaje por ahí empieza escucho la predicación escucho la palabra abro mi corazón abro mi corazón al testimonio de los que me hablan de Cristo abro mi corazón leyendo la palabra de Dios abro mi corazón perdón abro mi corazón escuchando buenos buenos predicadores católicos por supuesto como no me puedo subir a dos árboles y como mi religión es religión católica no tengo por qué estar oyendo otras cosas cuando una persona empieza a decir no yo estoy oyendo porque estoy comparando yo digo esta persona está fracasando en su fe en ese momento no te puedes subir a dos árboles entonces lo primero siempre es escuchar y yo les invito a todos porque todos estamos empezando yo les invito a que tomemos en serio este tema de escuchar separen en sus agendas separen en su tiempo yo sé que su tiempo es corto pero si usted le disminuye un poco el tiempo al reggaetón le queda un poquito más de tiempo para oír cosas más productivas oiga predicación oiga hay que escuchar el mensaje segundo la segunda fase es me reconozco en el mensaje que es como decir aplico ese mensaje a mi vida me doy cuenta de que yo necesito yo necesito de lo que ahí se está hablando de lo que ahí se está hablando por eso es tan peligroso cuando una persona está escuchando una predicación y está pensando esto es lo que mi mamá debería oír ay si mi mamá me hubiera venido ay si mi prima mi prima era la que tenía que haber oído esto mi hermanito ay si mis hijos Dios mío que mis hijos se estén poniendo cuidado que mis hijos y allá siguió por allá el cura hablando 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 y esta ya solo estaba que mis hijos pongan cuidado que pasó que se ensordeció no está oyendo ella porque por su deseo compulsivo de lanzarle el mensaje a los hijos hay que aplicarse el mensaje uno que significa esto para mí que me está diciendo esto a mí me reconozco en el mensaje están hablando de la samaritana en el pozo de Sicar en que me parezco a eso una persona está dando su testimonio dice yo fui narcotraficante y entonces yo empiezo a pensar bueno yo narcotraficante no he sido luego no me interesa lo que diga ese señor mal hecho el problema de él era ese tu problema es otro pero te aseguro que tienes grandes coincidencias con toda persona si le sabes poner cuidado si le sabes atender entonces me reconozco en el mensaje eso es lo segundo el solo escuchar como para tener aquí una cantidad de teoría no sirve ese es el peligro esa es la tentación de todos los estudiantes de teología tengan cuidado ustedes con los estudiantes de teología mídanlos estén a metros de ellos evalúenlos escaneenlos es gente muy muy peligrosa porque el peligro de los estudiantes de teología es que quedan solamente oyendo a este nivel pero no llegan a este otro nivel me reconozco en el mensaje tercero que es el más importante de toda esta predicación acepto la propuesta eso que significa arrepentimiento y es ahí donde acontece la genuina conversión me doy cuenta de que esa historia es mi historia me doy cuenta de que ese soy yo en ese momento ese es el momento más bello de la vida ese es el momento grande de la vida ese es el momento en el que tú dices lo mismo que dice ese libro lo mismo que dice ese predicador lo mismo que dice esa canción lo mismo que dice ese relato lo mismo que me dicen en el retiro ese soy yo eso fue reconocerme pero ahora ya no solo me reconozco necesito de ti señor necesito de tu perdón necesito la vida nueva que solamente tú puedes darme fíjate que este es el verdadero fruto de un proceso de duelo haciendo la comparación aquella que hicimos con el tema del pecado este es el verdadero fruto o sea de que sirve que uno reconozca he fracasado como esposa he fracasado como mamá mi matrimonio nunca funcionó de que sirve eso si uno se va a quedar ahí nomás lo que interesa es llegar a esta fase lo que interesa es decirle al señor tú puedes darme una vida nueva tú puedes darme una vida nueva señor tú puedes empezar en mí una nueva historia pero eres tú no soy yo eres tú y no soy yo no son simplemente mis fuerzas no es simplemente que yo me lo proponga no es simplemente que yo lo diga acepto tu amor acepto tu propuesta acepto tu misericordia esa que es la escucha profunda del corazón es la que marca la diferencia esa es la que empieza a hacer en nosotros algo distinto por supuesto hay un camino que Cristo ha marcado y ese camino está en el capítulo 20 del evangelio de San Juan que dijo Cristo en el capítulo 20 del evangelio de San Juan a los apóstoles a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados Cristo marcó el camino y por qué es tan importante la confesión sobre todo en estos momentos de conversión por qué la confesión es tan importante porque también el sacerdote a pesar de sus limitaciones ha recibido su propia gracia y porque en el reconocimiento genuino de tus llagas y tus miserias frente a ese sacerdote que es un ser humano como tú y eso es precisamente lo interesante ahí es donde asoma toda tu verdad toda tu verdad le voy a hacer una comparación infantil que a veces se utiliza en las catequesis con los niños si una hormiga va a confesarse de sus errores frente a un elefante todo lo que la hormiguita hizo parece tan pequeñito delante del elefante que en el fondo pues se supone que al elefante eso no le preocupa eso no tiene dimensión frente al tamaño del elefante entonces claro cuando uno dice yo me confieso ante Dios es muy fácil ¿por qué? porque Dios es tan grandote Dios es tan perfecto que Dios tiene que entender tiene tiene que entender que yo pues soy chiquito y que yo pues me equivoco y eso Dios lo tiene que entender pero cuando yo me enfrento con otro ser humano cuando yo a otro ser humano le tengo que decir yo digo mentiras por quedar bien y yo he sido orgulloso y yo he acariciado en mi corazón pensamientos horribles impuros que me atrevería a decir delante de cualquiera y cuando empiezo a soltar toda mi verdad de envidia y de codicia y de egoísmo ahí si tengo que afrontar mi verdad es decir ahí si van a salir las raíces las raíces porque es que cuando uno simplemente dice si yo he sido un gran pecador y deja por ahí que es lo que sucede en el protestantismo usted está peluqueando la superficie pero las raíces ahí quedaron quedaron igualitas lo interesante es que salga esa raíz y ahí viene entonces la cuarta fase y esa cuarta fase ¿cuál es? vuelvo a empezar y vuelvo a aprender ¿sabe cómo he aprendido yo a reconocer que una persona de verdad está en un proceso serio de conversión? yo he aprendido a reconocerlo cuando la persona repite esa pregunta que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 cuando el apóstol Pedro hizo todo su discurso de Pentecostés la gente que estaba ahí le hizo una pregunta al final al final del discurso le hicieron una pregunta la pregunta ¿cuál es? ¿qué tenemos que hacer hermanos? es decir esa disponibilidad para aprender si una persona dice yo me he equivocado mucho padre yo estoy muy arrepentido pero yo pienso que Dios me ama eso suena muy bonito todo pero será que ese arrepentimiento de verdad de verdad es completo eso solo se sabe cuando la persona dice yo necesito guía yo quiero empezar de nuevo si la persona no dice esa frase u otra equivalente ahí me entra a mí una duda muy tremenda ¿por qué? porque en el fondo la persona sigue creyendo que sus ideas que sus métodos que sus criterios siguen funcionando y mientras usted siga de piloto la nave se sigue estrellando así de sencillo mientras usted siga siendo el piloto la nave se sigue estrellando por eso la señal de esa verdadera conversión es cuando usted dice vuelvo a aprender vuelvo a empezar vuelvo a aprender ahí es donde usted realmente está dando el paso yo siempre le recomiendo a las personas que están dando esos pasitos siempre le recomiendo la primera carta del apóstol San Pedro es breve tiene 4 o 5 capítulos no es tan larga léela por favor esa manera amorosa como el apóstol San Pedro le habla a los neófitos a los que están empezando y les dice como recién nacidos aspiren a la leche espiritual el bebecito necesita pide alimento eso se le nota a la persona que está en verdadera conversión el que simplemente oye una predicación y dice si estuvo interesante si está bien hay algunos puntos uno que otro uno que otro un poquito exagerado poco gritó en el hombre pero estuvo bien puede ser esa persona realmente no ha avanzado mucho no digo que perdió su tiempo pero no ha avanzado mucho la verdadera conversión siempre supone una pregunta y yo que tengo que hacer o sea aquí que sigue eso es lo que demuestra que la persona realmente quiere cambiar lo demás es apenas como esos temblores que mueven el edificio un poquito a la izquierda un poquito a la derecha un poquito a la izquierda un poquito a la derecha y finalmente el edificio se quedó donde estaba y hay personas que son así oyen un llamado a la conversión un poquito a la izquierda otro un poquito a la derecha un poquito a la izquierda un poquito a la derecha pero finalmente se quedan donde estaban porque siguen siendo el piloto de manera que hay que dar este paso y este paso es preguntar preguntar a un ser humano porque a través de seres humanos Dios ha querido manifestarse por eso en hechos de los apóstoles los que oyeron la predicación de San Pedro no no se fueron al templo a decir oh Dios te hemos ofendido ahora muéstranos los caminos seguiremos lo que tú quieras muéstranos a cada uno que cada uno pueda encontrar en la escritura su propio camino por eso el gran enemigo del protestantismo es hechos de los apóstoles capítulo 2 ese es el gran enemigo del protestantismo porque resulta que toda esta gente que oyó la predicación a quien le preguntaron le preguntaron a Dios no eso no le preguntaron a quien le preguntaron a San Pedro que a San Pedro y a los demás apóstoles que tenemos que hacer si uno no da ese paso la vida no mejora no mejora sino uno simplemente se movió un poquito se movió otro poquito se movió otro poquito y así se puede aprender por ejemplo la contradanza o se pueden aprender muchas cosas pero pero finalmente su vida no cambió así cambiar cambiar que siga bruto como cambió la vida no cambió la vida la vida no cambió la vida cambia cuando la persona dice que tenemos que hacer ese es el cuarto paso quinto paso el quinto paso es muy interesante el quinto paso es me reconozco en mis hermanos porque resulta que yo estoy arrepentido de mis pecados yo me doy cuenta de que necesito consejo yo me doy cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar yo me doy cuenta de que necesito que de verdad alguien me guíe ese es el cuarto paso me doy cuenta de que necesito que alguien me guíe pero cuando voy a buscar la guía que se llaman los apóstoles cuando voy a buscar la guía digo uy hay 2.999 que también están aquí buscando guía la biblia dice que ese día se unieron no sé si fue 3.000 o 5.000 en todo caso fueron miles fueron cuantos 3.000 dice ahí el hombre entonces 3.000 eso quiere decir que yo soy uno de los 3.000 que quiere decir eso que hay 2.999 que están haciendo el mismo proceso que yo estoy haciendo hay 2.999 que están caminando y esos 2.999 ¿quiénes son? son mis hermanos entonces yo digo y ese ese no es ni una herramienta mía ni un juguete mío ni un enemigo mío ni mi competencia ¿quién es ese? es mi hermano y esa con esa cara que trae quien sabe que estará pensando esa no es ni mi rival ni mi enemiga ni mi competencia ni ni una herramienta de mis pretensiones ¿quién es ella? es mi hermana entonces ahí se da el verdadero paso que me convierte en miembros de una comunidad sexto asumo nuevas rutinas ¿qué son nuevas rutinas? cuando ya viene el sacrificio del tiempo fíjate que la conversión tiene varios sacrificios sacrificios que tú le presentas a Dios en el momento en el que tú le dices a Dios de verdad Señor hay cosas que tienen que cambiar en mi vida ese es un sacrificio cuando tú le dices a otra persona oiga me hace el favor y me guía ese es un sacrificio tremendo del ego y cuando tú das este otro paso este hermosísimo paso el paso de reconocerte en los hermanos y es lo que es aquella frase que repetíamos hace unos meses eso se llama entrar en la fila soy uno más uno más que tiene que entrar en la fila séptimo paso y último construyo nuevas relaciones y acepto nuevos compromisos ha empezado una vida nueva ese es el camino y ahí termina nuestra predicación reconocer el pecado reconocer el pecado para qué como era el título voy a llorar reconocer el pecado para vencerlo gracias a Dios hay una alumna atenta en todo el grupo una alumna gracias reconocer el pecado para vencerlo y ahí queda vencido ya reconozco lo que soy soy un pecador pero un pecador redimido un pecador amado y un pecador que ya tiene comunidad y ya tiene nuevas relaciones y nuevos compromisos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén